Noticias en Contexto 73 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención, 1 presente, se apruebe en lo general el decreto presentado. Artículo 1. Aseguramiento soberano del suministro. Por mandato de la presente ley se declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa distribuidora nicaragüense de petróleos, Sociedad Anónima DNP. Por ministerio de la presente ley, dichos inventarios pasan a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua. Noticias en Contexto Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, anunció la aplicación de sanciones en contra de Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Payo Ortega, a como es conocido, es el segundo hijo del régimen presidencial sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos. Anteriormente, Laureano Ortega había sido castigado por la misma medida. De acuerdo al sitio web del Departamento del Tesoro, Rafael Ortega es sancionado junto a las empresas Petronik, Inversiones Ancibar y Servicios de Protección y Vigilancia, El Goliat. Noticias en Contexto Ya dejen de joder. Por favor, con la paz no se juega. Por favor, escuchen, con la paz no se juega. Ya dejen de joder, ya dejen de joder, decimos todos, déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses. Noticias en Contexto Un incendio afectó al menos a tres viviendas en la ciudad de León la tarde de este jueves. Una de las propiedades pertenece al doctor Arnoldo Toruño, a quien en semanas atrás la policía allanó su vivienda. El siniestro se propagó rápidamente dejando cuantiosos o daños materiales en al menos dos horas de incendio. Los bomberos dijeron haber controlado el fenómeno después de las tres de la tarde. Tenemos aproximadamente cinco viviendas, ¿verdad? Totalmente quemadas. Desconocemos todavía las causas totalmente. Ahorita los compañeros se encuentran trabajando en las labores de escombreo y enfriamiento. Ya está totalmente controlado, no hay forma de propagación. Solamente nos estamos encargando del enfriamiento. Noticias en Contexto Miembros de la Alianza Cívica se reunieron en Chinandega para organizar una representación territorial opositora al gobierno de Daniel Ortega. Ellos pretenden vincular diferentes liderazgos y fortalecer su trabajo en las localidades. Buscar alianzas y directivas a nivel departamentales y municipales. La transmisión de información de lo que está pasando en Managua en el proceso de formación de la gran coalición opositora. La coordinación de acciones cívicas y pacíficas de protesta en contra de la dictadura. Al evento asistieron familiares de jóvenes asesinados durante las protestas contra el gobierno, así como encarcelados políticos, todos chinandeganos. Queremos un cambio, queremos una justicia real, queremos no una repetición. Noticias en Contexto Hace un año un operativo ilegal de la policía en Nicaragua asaltó y tomó las instalaciones de Confidencial, medio de comunicación que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro. El resultado del operativo afectó a otros medios como Esta Semana, Esta Noche y la revista New. El asalto masivo sin ninguna orden judicial fue consumado un día después, el 14 de diciembre de 2018, cuando la policía tomó hasta la fecha las instalaciones de los medios de comunicación. Hace un año, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó y saqueó la redacción de Confidencial esta semana, Esta Noche y la revista New. El resultado fue un robo masivo, descarado e ilegal, sin ninguna orden judicial, que fue continuado al día siguiente, el 14 de diciembre, con la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la policía, que ahí se han mantenido de forma continua y permanente 12 meses después.